y cómo tratarlos. No te asustes, es algo súper normal y muy fácil de remediar. Ven, acompáñame a conocer todo esto. Los ácaros son pequeños arácnidos negros o rojos que se pueden propagar muy fácilmente entre los erizos y estos pueden dañar su piel, pelo y púas. Recordemos que estos organismos se encuentran en todas las superficies y pueden ser controladas por algunos productos. En este caso te vamos a presentar el producto que nosotros manejamos aquí en Erizo México, que es el Spray Forte. Nosotros aplicamos este producto tres veces a la semana a los erizos. Se aplica en todo su cuerpo, evitando nada más los ojos. Es muy importante que seamos constantes, ya que los ácaros tienden a crecer muy fácilmente y también muy rápido, por lo que también debes de tener una limpieza muy adecuada en su hábitat. Recordemos que para que los ácaros crezcan fácilmente deben de tener unas condiciones óptimas de humedad, así como de temperatura, por lo que hay que estar checando muy muy bien todo lo que tenga alrededor nuestro erizo. Para cualquier duda no olvides dejarla aquí en los comentarios. También síguenos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Estania Mandujano. Hasta el próximo Erizo.